La vuelve a encontrar Vera por este sector, por el medio Abre por la izquierda para Martín Benítez Diagonal de Taglia, Fico Benítez Tocó para Leandro Fernández Viene Fernández, una mague, se cayó solito No, no, no fue No, se cayó solito Se queda con ella, Pelegrino Fueron bien abajo a la pelota, pide penal toda la gente independiente Delfino claramente dice que no Igualmente me voy a apoyar después Y no reclamó Leandro Fernández No, no, nada, me apoyo en la cámara y lo que diga Rodrigo No, no es penal, no es penal Pum para arriba le ha pegado Pelegrino Viene buscándola Ramiro Carrera, salta Víctor Cuesta, acomoda el cuerpo Cuesta y gana de cabeza El que ya la tiene otra vez es el Tano Vela Para Ramiro Carrera Carrera no encuentra el receptor Ya la perdió otra vez y cometió falta Presentamos la amarilla en Arsenal Roja Una patada de atrás del calificador Podría haber sido una amarilla Pero le pegó una patada innecesaria, pelado Innecesaria la patada que le pegó Desde atrás a la altura de los gemelos Totalmente innecesaria Presenta NGA Madera Suipacha 1202 Arandí Sí, Leito Estaban recién describiendo ustedes, muchachos Tarjeta roja, roja directa Para el número 23 Ramiro Carrera Arsenal se queda con 10 hombres Qué tonteras Y se complica tanto Pelado No sé si yo estoy Pero no es para roja No es para roja Lo toca, corta la jugada Pero no va con intención Para vos no era para expulsión No, para mí no Una amarilla solucionaba todo Con una amarilla sí, claramente Bueno Facundo Gareca mira a los suplentes Y va a llamar a alguno seguramente Era mitad de cancha Quizás Delfino también Que había obviado un par de amarillas claras Para Independiente Pero igual está bajando de delantero Rebotó en un hombre de Arsenal Lo dejó habilitado Aunque tengo dudas Porque el pase vino de un jugador de Independiente Gana Independiente 1 a 0 Leandro Fernández Todo en un minuto Un partido sumamente parejo Una expulsión Más allá de que haya sido no para expulsión La duda De esa jugada De esa falta Termina quedando Solo Fernández prácticamente Ante Pelegrino La defensa de Arsenal Dormida No perdonó Fernández Bombazo Al ángulo Gol para Independiente Y ahora A otra cosa Otro partido Uno menos Y 0-1 Que complicado se le puso a Arsenal Se viene Sotelo De inmediato Insuprint Venta de cartuchos Inject y láser para impresoras Todas las marcas y modelos Insuprint 4-207-27-33 E-mail Insuprint ArrobaHotmail.com Y se va al 5 Por lo que veo V-Loc Cuando ingrese Sotelo Me parece Y todavía Pelado van Apenas 11 minutos Queda mucho tiempo El dato Me lo pasa Hugo Basílico La primera expulsión de Arsenal En el campeonato El único equipo Que no tenía expulsados Bien Sale jugando Leandro Fernández Atrás Para que la tenga Diego Rodríguez Rodríguez la metió Para Martín Benítez Benítez la pisa La entretiene Tocó para el Drupi Y Gómez No sabe qué hacer Pasó Gómez Sobró falta La buscó La buscó el Drupi Delfino Lo zafuá Independiente Tiro libre Para el rojo Se viene el cambio En Arsenal Dos metros fuera del área El tiro libre Presentamos el cambio En Arsenal El último Ingresa con la camiseta Número 7 Ramiro López Se retira Con la número 3 Claudio Corbalán Agota las variantes El huevo rondina Hay que ver A donde se para López No, defiende con 3 Mete un buen tema de creación Sí, sí Y se va a aprovechar López Quedan 5 minutos Perder 1 a 0 2 a 0 Lo mismo Claro Hay que tratar De intentar Lo último Primero hay que zafar Este tiro libre La estuvo Arsenal Sí, la estuvo ahora En los últimos minutos Uno muy propicio Para el segundo Independiente El Drupi Gómez Mirá, entró Se cansó de hacer goles en Quilmes Y ya pide la pelota De este lugar Sí Metió 5 tiros libres Por lo menos en Quilmes Todos fueron goles Sí, señor De una posición similar Pero más hacia el otro costado Lo tuvo Sanabria El primer tiempo Y no pasó la barrera A ver el 27 Drupi Gómez Pelado Drupi Gómez Y el tiro libre Gómez Gol ¿Qué te dije? Le pega siempre igual Le pega siempre igual Gol del Drupi Gómez Independiente 2 Arsenal 0 Cuesta lo grita Como si fuera La final del mundo Y todos van a abrazarlo Al Drupi Gómez Lo tuvo Arsenal Lamentablemente No lo pudo empatar El Drupi Gómez El 2 a 0 Lo decía el pelado Que vio muchos videos Del Drupi Gómez Pateando tiro libre En Quilmes Y seguro en Argentinos También De manera envidiable Le pegó Lo dejó parado Pelégrino La comba perfecta La altura perfecta Se coló ahí En el ángulo Nada que hacer Para el arquero de Arsenal Lo buscó el Drupi Para mí lo inventó El Drupi La falta Lo pateó él Se saca la mufa Hace ese gesto 2 a 0 Para Independiente Puede parecer exagerado Pero después De la expulsión De carrera Todo cambió E Independiente Acumuló algunas chances Arsenal tuvo una respuesta Hace un par de minutos Pero no se puede Tampoco criticar O decir que Independiente No merecía ganar Después de la expulsión De carrera El partido fue mucho Más favorable al local Y ahora lo termina Ganando por dos goles Mirá vos Lo echa en la carrera Gol de Independiente Lo vas a buscar Con un cambio ofensivo Gol de Independiente No te salió ninguno No te salió ninguno Pero todo empieza Por una equivocación grave Que es una expulsión tonta Eso hay que remediar Tonta expulsión Y terminás pagando un partido ¿Qué?" F pins atía ¿Qué? D generating Acoguída ¿Qué? ¿Qué?